La vía entre Barichara y Guane se registra un derrumbe de considerables proporciones. El impasse mantiene comunicados a los habitantes de estos lugares, mientras las autoridades dicen que tardarán tres días en solucionarlo. Este miércoles sobre las seis de la mañana se presentó un derrumbe en la vía que comunica al municipio de Barichara con el corregimiento de Guane. La caída de roca y tierra que tiene obstaculizado el paso se encuentra ubicada en el sector conocido como La Peña, aproximadamente a 700 metros de la salida de Barichara. En una reunión sostenida de la mañana del miércoles, las autoridades de la provincia tomaron decisiones sobre la solución a este impasse que tendrá bloqueada la vía por tres días. Se están haciendo las coordinaciones por parte de la administración municipal e invías para lograr restablecer el tránsito en esta vía. Se requiere maquinaria, volquetas, requiere dinamitar una piedra, una roca que cae sobre la vía, que genera el bloqueo. Entonces, se puede calcular más o menos que durará el cierre total de la vía por aproximadamente unos tres días. Se espera pues que las coordinaciones se hagan lo más pronto posible y se pueda restablecer ese paso. Pero mientras tanto, la situación es que se encuentra cerrado el paso es el corregimiento de Guane. Mientras que las autoridades gestionan los recursos para poder recuperar esta importante vía, los habitantes del corregimiento de Guane no pueden realizar sus actividades cotidianas. Los estudiantes están viendo afectados por el cierre del paso, ya que no podrán asistir durante tres días a la sede donde reciben las clases los alumnos de secundaria. Aquí en Guane funciona la escuela primaria, ¿sí? Para la secundaria un burro recoge y van a Guarichara. Quiere decir que no están yendo a la escuela, al colegio, ¿sí? Y por supuesto, solo personas que quieran por algún riesgo pasar, pues lo harán, ¿sí? Aconsejable que casi nadie meta por ahí porque eso está muy difícil. Yo me enteré esta mañana, como a las seis y media de la mañana, que el chofer del bus que va a traer los niños de los estudiantes llamó allá a la tesorera de la junta que no podía ir a traer los niños y cuando no nos enteramos. La principal alternativa para que los habitantes de Barichara y Guane puedan comunicarse es tomar el camino de Herradura del Engerque y caminar por esta ruta les tomaría demasiado tiempo. Además, las vías terciarias no brindan las condiciones para que los lugareños puedan transitar. Las alternativas de salir por Villanueva son carreteras delegales. Eso siempre es un trayecto considerable y se gastaría bastante tiempo. Otras alternativas de pensar en salir hacia el socorro no es la práctica. Algo fácil necesitamos es que las personas encargadas puedan lo antes posible abrir la vía. Otra de las preocupaciones que tienen los habitantes de Guane es el bloqueo que tendrá el tránsito de viajeros y turistas y esta situación afectará considerablemente la economía del corregimiento de Guane, ya que el turismo es fundamental para sus habitantes. De otro lado, el alcalde de Barichara, Iván López, habló sobre la gestión que se ha hecho para solucionar el bloqueo de la vía y poder quitar el derrumbe. Con la maquinaria consecuente, el municipio en este momento difícilmente se logró habilitar la vía, razón por la cual nos desplazamos a la gobernación de Santander y a partir del próximo viernes contamos con la maquinaria que está en total capacidad de poder habilitar esta vía. Reitero al corregimiento de Guane y a los vecinos municipios de Galán y Cabrera hacen uso de este importante corredor vial que estamos haciendo todas las gestiones pertinentes con la gobernación de Santander y gestión del riesgo para poder habilitar la vía lo más pronto posible. De Villanueva Cabrera nos están prestando el apoyo con las bolquetas necesarias para evacuar todo este escombro y queremos indicarle a las personas que se ven de una manera afectada, que tengan un poquito de paciencia, que nos entiendan, pero que inmediatamente estamos atendiendo esta emergencia que se ha presentado en horas de la mañana. Por ahora se espera que los equipos que elaboran en la remoción de los escombros puedan trabajar sin contratiempos y recuperar el paso Baricharaguane lo más pronto posible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!